La virtual presidenta electa Claudia Schemann presenta a los próximos miembros de su gabinete presidencial. Claudia Curiel Icaza, secretaria de Cultura. Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo. Y Marat Baruch Polaños se mantiene la secretaria del Trabajo. La Eurocámara reelige a la conservadora alemana Ursula von der como presidenta de la Comisión Europea durante otros cinco años. Irene Guerrero llega al equipo América Femenil para reforzar y buscar el título. La campeona del mundo de Australia y Nueva Zelanda llegó a la Ciudad de México para ponerse las órdenes de Ángel Villacampa. Llevará la camiseta con el número 5 y estará lista para la apertura 2024 de la Liga MX. El cantante de corridos tumbados Nathanael Cano llama a viejito Luis Miguel y le llueven críticas por un comentario sobre la edad del sol. El cantante de corridos tumbados Nathanael Cano llama a viejito Luis Miguel y le llueven críticas por un comentario sobre el tema de la Comisión Europea durante otros cinco años.